Se nos viene el pitazo inicial. Estupendo escenario para este estudiante gimnasia. Todo listo, Pitana, para que arranque. Ariel Rodríguez, cronómetro en cero. Sí, por favor, ya. Estamos por Telefe, el clásico de La Plata. Después Colón Rieber para quedarse todo este domingo en Telefe. Pita Pitana, señores. Se juega el clásico de La Plata. La tiene Israel Damonte. El pelotazo largo hacia la izquierda va a saltar Oreja. Anticipa Facundo Oreja. Le queda la pelota a Casíbar. Entregándose a la izquierda. Se viene Cabalaro. A Cabalaro por aquel sector. Por la izquierda lo espera Oreja. Sigue Cabalaro. Entregándose atrás para Casíbar. Este juega para Damonte. Damonte de primera. El pelotazo largo para que corra Diarte. No llega Diarte. Salida del fondo para el lobo. Sale a buscarlo Lich. Se viene Solari. Va hasta el fondo Solari. Mete el centro Solari. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡La Gata! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol! ¡Gol de Pincha! Lo hizo el capitán. Lo hizo la Gata. La Gata. La Gata. Lo hizo la Gata Fernández. Arriba Estudiantes. A los 10 minutos de este primer tiempo. Una jugada bárbara de Solari por la derecha. La dejó correr Diatri. Y solito con el arco a su merced. La Gata la empujó. Arriba el Pincha. Arriba Estudiantes. Va saliendo el lobo. Pelota hacia la derecha. El faravelista puede ser buena. Se viene Bowe. Se viene Walter Bowe. Va a gimnasia por el empate de Bowe. Se mete en el área. El enganche de Bowe hacia adentro. Bowe de surda al arco. El rebote. Tiene que sacar Junque primero. Israel de Monte. La pelota está todavía cerca del área. La peinaron. Le quedó a Bowe otra vez del área. Bowe al arco. Cruzado. Débil. Remate. A moverse a Usky. Bueno. El pelotazo largo de González Pires. Lo suspira a oreja. Va corriendo Cavalaro. Va Cavalaro. Va Cavalaro. Corre a la que tiene premio. Corre a la que tiene premio. Va Cavalaro. Cavalaro. Está tapado Bologna. El rebote para la Gata. Justito. Justito sacó el hombre de gimnasia. El remate. Pega la espalda. No hay penal. No hay nada. Y ahora se viene la contra. Se viene la contra de gimnasia. Qué corrida de Cavalaro. Menos mal que tiene mal el tobillo. El pelotazo largo para Bowe. Y ya la tiene Andújar. Qué tapada de Bologna. Se saca. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? De la pierna izquierda. Cómo queda encerrado en su pierna izquierda. No puede definir bien. Tira a zona central donde está el arquero. Que logra controlar bien Bologna. En el gesto técnico al salir. A ver qué le pasó. ¡Uh! Qué golpazo le dieron. Y ahora la pelota la lleva Aoki. Le pica por la izquierda. Diarte. Va la pelota para Diarte. Busca el segundo. Mete el remate. Largo desviado. El intento en la primera intervención buena de Aoki. Se viene la gata. Pica Solari. Pica Solari. Va la pelota para Solari. Buena pelota Solari. ¡Está cerquita! Va en realidad no tan cerquita. Miren donde termina. Saliendo la pelota por el lateral. Se fue abriendo. Qué linda pelota. Le metió un cortado a la gata. Se viene Castillón por la derecha. Esta puede ser buena para gimnasia. Va Castillón. Va Castillón hasta el fondo. Mete el centro. Atrás Castillón. Arriba lo sacaron. Le quedó noble. El empate noble. Con la cabeza. Y con la cabeza la mandó González Pérez al fondo. Quita Casíbar. Lo que mete a Casíbar. Offside para mí de la gata. Si va la gata para mí es posición prohibida. Por eso no va. Corre Beatriz contra Oreja. Rápido Beatriz. Lo saca con el cuerpo Beatriz. La pisa contra Oreja. La cubre. La tiene Beatriz. Qué bien. La jugó hacia el centro. La tiene Ausky. Ausky al arco. Bolonia. Bolonia abajo. Impresionante el arquero. Se viene Sánchez. Diagonal de Sánchez. Pica Ausky. Pica Ausky. Sánchez al arco. Bolonia rebote largo. Ausky. ¡Está gol! ¡De Estudiantes! ¡Gol! ¡Pincha! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Estudiantes! Carlitos Ausky. Y vivas. Y vivas tenía crédito en el banco. Lo puso. Ausky después del rebote largo de Bolonia. Llegó para puntearla. Estudiantes. A los 11 minutos del segundo tiempo. Le está ganando el clásico a Gimnasia 2 a 0. Pero lo hizo Carlitos Ausky. Apertura hacia la derecha. Se viene Facu Sánchez. Cruz a la mitad de la cancha. La pide Augusto Sonari. Sigue Facu Sánchez a toda velocidad. Pasó entre dos. Se mete en el área. Se mete en el área. Penal. 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 Sí, señores. Penal para Estudiantes. ¡Qué corrida de Facundo Sánchez! Tremendo Facundo Sánchez. Pasó entre dos. Miren la corrida. Un lateral que tira la pelota hacia adelante. Gana varias veces. Y es penal. Es penal de Romero. Que va abajo. Fíjense. Sí, señor. Es penal. Igual se deja caer. Es cierto que él siente el toque. Y se deja caer. Pero fue infracción de Romero. Clarísima. Me quiero quedar con un lateral. Que es capaz de hacer esta corrida. Y ganar en velocidad todos. Con la pelota en pie. Para Gata. 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Gol! ¡La Gata! ¡Gol! De estudiante. La Gata Fernández de penal. A los 19. Si me permite. Para mí. Para mí. Hay golazos de penal. La picó la Gata Fernández. Con una frialdad tremenda. Estudiantes. Golea gimnasia. Estudiantes. Empieza a cerrar el clásico. Lo hizo la Gata de penal. A los 19. Por Telefe. Está ganando Estudiantes. 3 a 0. Le queda Facundo Sánchez. Buena pelota para Solari. Va por el cuarto. Va por el cuarto. El centro ha pasado. Va por el cuarto. Va por el cuarto. ¡Oh! ¡Y cerquita! Cerquita lo tuvo Lucas Rodríguez. La agarró de volea. No le entró bien. Va a pegarle Lich. Por el segundo palo Romero. También va sola. Viene el centro de Lich. La bajaron hacia el centro. Andújar. Se la queda Andújar que le reclama. Le dice de toda oreja. Ya está Andújar. No caliente el partido. Ya está. Viene el centro de Lich. Sale Andújar. Ahora con los puños Andújar. El rebote. Le queda el arco. Desvío. Está habilitado Mazula. Tiene el descuento. Y está. Palo de afuera. Ni el tiro del final. Fíjense que hasta le juegan un par de rebotes a favor. Ahí hay un par de desvíos. No había posición adelantada. Él mismo le rebota la pelota. Fíjense. Ahí le rebota. Después el despeje de Azcacíbar. Otra vez le queda Medina. Y el palo que salva a Estudiantes. Él despeja arriba. 10 segundos finales. Mira su cronómetro. Pitana. Ganó Estudiantes. Ganó el pinche. El clásico es el dueño de la ciudad. Con doblete de la gata. Uno de penal. Picándola. El otro de Ausqui. Estudiantes se queda con el clásico de la ciudad.